Música Vamos llegando, voy llegando aquí ante mi mamá, la vine a visitar Está haciendo Una de otras cosas, ¿están listos? ¿están listos? ¿están listos? ¿por qué mueren? ¿por qué les compras ropa de marcas a los gatos y a mí no me compras de marcas? Porque son mis hijos Tito, Tito No me mande tan lejos Es que aquí no venden nada hija, nada No Voy a poner una tienda aquí, subestida de toto, de toto, voy a ponerla aquí Dime, ya tiene más de 15 años, todo lo que van a poner en la tienda, están las hechas No sé qué no, búscala allí Gracias a ti No, 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 no No, 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 no Vía cinta duele porque ru호�amos tiene otros años, todos los lugares, Donbridge, gordurrus, por Beato,492, partально y la existencia Ellos dicen hermosas lasольшinas de oro Tien tu jugo Tien tu jugo Ay no, yo no vou lo largo Tien tus papas ¿están los amén? Tien tus papas Un cuadrito, aquí labiador Me voy a quitar fish Un poquito de plástico A ver, nada más que no esté bueno Mi tío lo arregló No, 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 te castigo Mi tío se lo puso del ché Te voy a poner ahí, va a parar en el sol allá Toda una hora Me pusiste a esprieta Mi tío se la hizo del ché Yo creo que mañana está bueno Está bueno, está bueno No, 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 no No, 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 no Y me gusta que ahora vamos a hacer comal, te lo voy a dejar, perdón. Me voy a mostrar. Mi mamá se compró un nuevo comal. Este comal es disco de qué? De tractor. De tractor. Es disco de tractor y mi mamá se lo compró, lo encargo a un señor que tiene un tractor. Esos discos de tractor nosotros los utilizamos cuando ellos ya no les sirven, vea. Nosotros los utilizamos para hacer tortillas. Y este está grueso, está macizo, pues. O sea, semeas que va a durar mucho tiempo. Es disco de tractor y aquí hacen las tortillas. Este comal viejito que mi mamá tenía. Comal viejito ya lo guardó, ya lo guardó. Entonces, ahorita ya está estrenando este nuevo comal. Es un disco de tractor. Así. Como no olvido. Ahorita mi mamá le están hablando por teléfono. Y yo como ya terminé de guisar allá pollito con papas para la niña. Este, le dije, váyase a hablar. Yo le ayudo a hacer las tortillas. Pero no me diga nada de mis tortillas, todas las gruesas. Está bien. Entonces yo voy a terminar de hacer las tortillas. Mientras ya, ya, mi amor y mi hermano andan terminando arreglar la mesa para comer. Este. Pues siendo así se viene el calor, ¿eh? Empezó el mes de marzo con frío. Para nosotros, que ya somos bien calentados, ¿eh? Que siempre tenemos el calor encima. Pues para nosotros nos daba frío. Pero, ahorita ya se vino el calor. Hoy es, ah, desde ayer. Desde el día de ayer empezó el calor. Hoy estamos a 2 de abril. Abril llegó con calor. Ya empiezan a servir, mi amor. Ya, ¿verdad? Ya. Con esto. Con las mamonas. Qué bonito. Veo que estas tortillas ya son suficientes. Yo creo que ya nos alcanzan. Ya, mami. Vente. Vente los platos y empiezas a servir. ¿Qué? ¿Y ustedes tienen mamá cuyo? Sí. Está comiendo y está hablando por teléfono. Ajá. Ajá. Un día quiere decirle a mi tía que se venga a comer. Ajá. Te habla tu sobrina que te venga a comer. Ah, más claro, mi vida, tía, tía. Ahora ahí voy. Fúrese, pues, tía. Véngase. No se preocupe usted. Ahorita mandamos a traerla. La coca. La coca, pues. Ajá. Véngase. Es que está mamá. Hemos terminado de comer. Como verán, ya todos se fueron. Me dejaron. Vean empezar a recoger. Después de las comidas. De que nosotros, pues, acabamos de comer. Ya queda un desastre. Pero, pues, empezamos a levantar. Yo el desperdicio lo levanto, lo pongo aparte. Porque este desperdicio se lo damos a los gatitos. Tenemos unos gatitos y tenemos un perro. Bueno, mi mamá aquí tiene un perrito. Y le damos de comer. Cuando no hay nada, a veces que comemos muy pobremente. A veces que comemos puros frijoles. Pues, agarramos poquitos frijoles. Agarramos tortilla. Y lo revolvemos así. Ya le damos a comer a los animales. Y así. Pero nunca nos dejamos sin comer. Son animalitos también, ¿sí? Ahorita, fíjense. Me voy a poner a hacer todo lo que hacemos. Después de comer. Se hacen, se hacen allá nada más. Para que no me vengan a mirar. En este pueblo no venden nada. Y aparte, no hay ni señal. ¿Pero dónde tengo que estar todo el día para que ponemos la señal? Ahí. No se pone ahí porque en ese pedacito llega la señal. Ay, qué barbaridad. No, yo antes me salía allá afuera. Allá estaba. Y esperando la señal del celular. Es que ahí no hay sombra. Y se va arriba de la casa. Amaba más. Así fue un día normal. Aquí en mi casa. Bueno, en la casa de mi mamá. Y pues ya ahorita ya nos vamos. Ya se oscureció y hasta la noche. Y ya nos vamos otra vez. De regreso para mi casa. Para la casa donde vivo con mi esposo y mis hijas. Y pues ya me voy. Amo. La otra vez. La otra vez.